Y he soñado mucho contigo, algo me está diciendo en los sueños Se está acabando el mundo, te ha caído, hasta que se acabe el agua a verlo Si eres alistado conmigo, ser intimidad como siempre Esta vez tan diferente, que te ha hecho un grito de amistad Ahora con quien andas, con quien hablas, con quien te besas Pero no es que tú matas, tú no olvidas, esta belleza Era la vida que nos miente, con quien tú haces, la paciencia Yo no sé qué te refira, pa' vivir esta experiencia Que dueño de tu deseo, de negro tu juventud Que te tengo a todo tu arede, descubrí quien eras tú Hay una vez que lloramos, otras no podíamos en risa Aguantándote ser loco, pasamos siempre mía Aguantándote ser loco, pasamos siempre mía Todo me ha sentado contigo, quizás no me molestan No quise quedarte amigo, que ya no tomo la fuerza Puede loco a visitarte, y me da pena contigo Sé que me estás a admirarme, que a mí me pasa lo mismo Regalame una noche, pa' que hagamos locura Regalame una noche, pa' que hagamos locura Regalame una noche, pa' hacer ti sabrosura Regalame una noche, pa' llevarte a la luna Y nos vamos sin traje de astronauta Regalame una noche, pa' que hagamos locura 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 Regalame una noche, pa' que hagamos locura